¿Qué opinión le merece la intención que tiene el alcalde de Santa Comunidad de construir un moderno play de aquel lado? Él ha dicho que no ha hablado con Licea ni con el escogido, que serían los inquilinos de ese estadio. ¿Qué opinión le merece a usted esa unción? Bien, bienvenido sea. Yo creo que aquí hacen tantos estadios dignos. Yo creo que el presidente lo dijo cuando fue al Clásico. Yo creo que no basta nada más tener un estadio aquí en el distrito. Creo que si se puede lograr hacer un estadio, no solo ahí, pero hasta un estadio nuevo está en el mismo Santiago. Oye, la Liga de México son ocho equipos, la de invierno, y los ocho equipos tienen play nuevo. Había uno que no lo tenía y creo que ya le hicieron uno nuevo. Todos tienen liga nuevo. Cuando tú haces un play nuevo, tú estás reviviendo la fanaticada que no quiere ir a lo que existe hoy. Porque yo creo que la pasión por la pelota invernal existe. Y la gente dice, no, que la pelota está media floja. La pelota no está floja. Todo el mundo sabe. Y te lo digo por mí, que yo voy a donde yo voy. Yo tengo gente que me da la opinión de lo que entiende que se debe hacer en el equipo. Si no estarían viendo, me dejarán quieto. Entonces, a donde te voy, las instalaciones que nosotros tenemos en todos los estadios, no nada más en el Quisqueya, en todos. Son instalaciones que para tú ir, tú tienes que ir para algo especial. No son instalaciones para tú llegar, que sean cómodas. No son instalaciones que para tú entrar, sean cómodas. Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como país? Por eso digo, bienvenidos si hacen un estadio ahí. El día que lo hagan, fenómeno. Hablamos a ver quién se va a ir para allá. O se va el liceo, o me voy yo. O traen a la estrella de San Pedro. Esas son las tres opciones que hay. No hay mucha más. Porque el tema de una franquicia nueva, no es tan fácil como lo pintan. Porque la liga, al final, es un negocio. Nosotros no vamos a salir a regalar franquicias. Es decir, mira, toma ahí un equipo para que tú lo hagas. Esto no es un tema de enllavismo, esto es un negocio. Ahora, si tú vienes y me dices, mira, nosotros queremos pagar para tener una franquicia. Entonces, fenómeno, ahí hablamos. Yo no puedo ir ahora donde MLB y decir, mira, yo quiero poner una franquicia en Las Vegas. Que me encantaría. Regálame una. Porque tú y yo somos amigos. No, entonces eso no se puede. Pero si hacemos estadios en los diferentes sitios, tanto financiados por el gobierno como financiados por el sector privado, oye, yo creo que vamos a revivir. La pelota de invierno de México revivió cuando hicieron ocho plays nuevos. Y todos los plays ustedes los ven en la serie del Caribe, los ven en televisión. Todos esos plays viven llenos. Porque la gente quiere ir. Y es un reto que nosotros tenemos. Que ya el presidente Abinader ha hablado de eso. Ahora están hablando, el síndico está hablando de eso, el alcalde. Pero bien, ojalá y todo el mundo ha hablado de eso. Porque yo creo que aquí hacen falta ocho. Aquí hacen falta seis plays nuevos. ¿A cuánto Santo Domingo es tu empleo? Viejo, pero Santo Domingo tiene un paquetón de gente. Viejo, aquí se aguantan. Claro que sí que lo aguantan. Nueva York tiene dos equipos. Chicago tiene dos equipos. Los Ángeles tiene, bueno, dos equipos, sí, también. Pero el estado de California tiene como cinco equipos. Sí, o sea, claro que sí. Y verdaderamente, otra cosa es que cuando tú tienes, por ejemplo, un caso como el de San Pedro, que lo que coge ese estadio son cinco o seis mil gente. Ya nosotros no somos una liga para tener, y el que ya coge 11, pues tampoco tenemos tanta gente más. Ya nosotros no estamos llegando a un punto de una liga de tener estadio de cinco o seis mil gente. Porque si no, tú vas a tener que, para tú tener la nómina y los jugadores que tú quieres, tú vas a tener que empezar a subir el precio. Y de que tú subas el precio te dejan de ir. Entonces, ahí hay que hacer play nuevo y de más capacidad de gente. Su valoración sobre qué hacer con el estadio Quiqueya o en el estadio Quiqueya. Y también el hecho de si, qué tan de acuerdo está el escogido como franquicia, de que hayan por lo menos uno o dos equipos nuevos. Ok, con lo del estadio Quiqueya, yo vuelvo y te digo, yo oí, al igual que tú, al presidente Abinader hablar en Miami. Y yo me alineo a cualquier iniciativa que el presidente levante, ya sea una inversión totalmente del Estado o público-privado. Yo creo que ahí, yo he hablado toda la vida de eso y cuando lo dijo el otro día, hasta lágrimas me vinieron a los ojos. O sea que yo secundo cualquier acción que tome el presidente sobre eso y me ofrezco para poder ayudar en lo que se pueda. En lo del tema de la franquicia fue lo que yo te dije. Yo entiendo que pudiera haber otras franquicias. Yo creo que en Higüey, Punta Cana, debería de haber una franquicia. Y yo creo que en Puerto Plata debería de haber una franquicia también. Lo que pasa es que franquicia gratis no van a encontrar. Porque yo no, personalmente, yo me opondría rotundamente de poder yo saber todo, como dicen los americanos, blood, sweat and tears, la sangre, el sudor y las lágrimas que yo le he puesto al escogido. Para no decir otra cosa, que de momento le vamos a regalar un equipo a alguien. No, o sea, yo creo que eso, quien sea que quiera tener una franquicia puede fenómenos aplicar y la directiva de la liga lo analizaría. Pero gratis, no creo que van a encontrar un abogado en mí para una franquicia gratis. No gratis, fenómeno. Vámonos para Higüey, Punta Cana y para Puerto Plata por ahora. Después de este pedernal le ponemos una por ahí también. No sé cómo vamos a llegar a todos los equipos de un lado para otro. Pero esa es mi posición de eso y yo estoy seguro que normalmente los otros dueños son más duros con las finanzas que ellos, o sea, que ellos van a estar de acuerdo de que no van a ver franquicias gratis.